Hola Vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Literature Watchers. En esta ocasión quería hablaros de las novedades que se van a publicar en España a lo largo del mes de enero, solamente de alguna de ellas. Hay muchísimos más, también muchos que os parecerán interesantes, pero a mí me llama la atención concretamente esto. Vamos a hablar de Crave de Marc o Las marcas de la muerte de Verónica Roff que lo publica la editorial RBA que saldrá a la venta el 19 o el 18 de este mes de enero. Me llamó la atención cuando vi la publicación en inglés, básicamente porque es una novela nueva, distinta de la primera trilogía con la que ha triunfado la autora. Voy sin expectativas, espero disfrutar por lo menos la lectura. Para aquellos que estoy siguiendo la saga juvenil de Brandon Sanderson, Alcatraz y los bibliotecarios malvados, creo que recordad que lo se llamaba. Se publica la cuarta parte también en el mes de enero, espero que os esté gustando la saga, contadme a ver qué impresiones tenéis. Otra novela que me llama bastante la atención es El imperio de las tormentas, que me llama bastante, bastante, bastante poderosamente. Son dos personajes, entre los dos se juntan y forman una alianza para perpetrar venganza y ganar poder. Y la verdad es que me llama muchísimo la atención la historia y espero poder leerlo a lo largo de estos meses. Otra novela que sale el día 28 es Estados Unidos de Japón, novela por la que en Twitter ha crecido un hype impresionante y yo he ido detrás comiendo de ese hype. Tiene muy, muy buena pinta y tiene muy, muy buenas críticas y tiene muy buenos comentarios, así que espero que todo ello le haga justicia. Otro libro que me ha llamado poderosamente la atención es el de Sam Wilson. Me ha llamado muchísimo la atención el argumento, el contexto en el que está situada la historia. El thriller policiaco no es donde yo me expando, donde yo disfruto realmente, pero sí que es un elemento muy importante para disfrutar de ambientaciones muy, muy poderosas y muy interesantes. Cómo tiene esta toda la pinta de ser. Y por último, la última novedad de la que os voy a hablar, que también sale en enero, es Calamity, la tercera parte de la trilogía de Ray Corners. Yo ya lo he podido leer, lo he podido disfrutar y estoy muy contenta porque ha sido genial, pero muy triste porque es el final. Os recomiendo muchísimo la trilogía. Os animo a que la lea. Y bueno, pues eso es todo. Comentad de vosotros alguna que creáis que deberían estar en esa lista de imprescindibles las novedades de enero. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya entretenido un poco y que, bueno, danos una excusa para hablar de alguna novela que os interese un poco yo. Que le deis a like si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo.